Hola amigos de Latinoamérica, bienvenidos a Noticias del Agro por Agrotendencia TV. Les saluda Karina Sarzalejo y les estaré acompañando durante los próximos minutos. A continuación les presentamos los titulares más destacados del día de hoy. Fijación de precio mínimo en Costa Rica frenó venta de arroz importado. Mercado abierto en Venezuela para el pollo y otras carnes. El Estado de México alcanzará una producción acuícola de más de 20.000 toneladas. Ica es la principal región productora de tangelo en el Perú. El desarrollo de estas y otras notas informativas a continuación en Noticias del Agro. Iniciamos con las informaciones. El gobierno de Guatemala decretó estado de calamidad pública en 16 de los 22 departamentos que tiene el país, que fueron afectados por una prolongada sequía entre julio y agosto de este año. La medida será tomada por un periodo de 30 días y es la segunda vez que se decreta en el año. Todo esto a causa de la falta de lluvias. El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala realizó un estudio y determinó que el fenómeno climático afectó los cultivos y dañó a la red agropecuaria de varias regiones. Cabe acotar que el pasado mes de octubre el gobierno del país brindó asistencia alimenticia a casi 300.000 familias que perdieron sus cultivos de maíz y frijol por la sequía. La enfermedad de la pudrición del cogollo está causando graves efectos a los sembradíos de palma africana en Ecuador, por lo que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca declaró la emergencia al sector palmero. Los más afectados son los sectores de San Lorenzo, de Pailón y Quinindé, en la provincia de Esmeraldas. El Ministerio formará brigadas de intervención para estas plantaciones que han sido afectadas por la pudrición del cogollo. Además de esto, se han generado nuevas políticas a los palmicultores para la reestructuración de deudas que no han sido pagas a causa de la pérdida que genera el estado de emergencia. La fijación mediante decreto de un precio mínimo para el arroz en Costa Rica frenó la venta del consumidor de grano importado más barato. En tanto, una empresa productora de arroz aseguró que sería posible vender el arroz un 3% más barato que el valor fijado por un decreto del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. El arroz es el único producto que mantiene precio fijado por ley y el de más consumo, con más de 18.000 toneladas al mes para el periodo, según la Corporación Arrocera de Costa Rica, país que cosechó un 58% del arroz que consumió en el periodo del año pasado. El resto del arroz consumido por los habitantes del país se importa de diferentes orígenes como Estados Unidos y Sudamérica. La Cancillería Nacional de Paraguay reportó que Venezuela abrió su mercado para envíos de carne bovina, pollo, cerdo, ganado en pie y genética. Además de ello, en esta ocasión se suscribieron importantes acuerdos que beneficiarán al sector cárnico y de genética animal. También se concretaron intenciones de negocios por más de 55 millones de dólares. La firma de los acuerdos se hizo con la presencia de la ministra de Comercio de Venezuela, el embajador de Paraguay en Caracas y el viceministro para América Latina y el Caribe de la Cancillería Venezolana. Los documentos fueron firmados por el presidente del SENAXA y el presidente del Servicio Sanitario Venezolano. En total, se firmaron siete acuerdos para carne bovina deshuesada y congelada, la carne de cerdo y subproductos, embriones bovinos, semen congelado bovino y bufalino, bovinos y bubalinos, pollos y subproductos. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia informó que a partir de este mes bajará el precio al mayorista de la uria en más del 9%. Señaló que esta reducción se logró gracias a un acuerdo con uno de los principales proveedores de fertilizantes del país. Además, agregó que esta reducción de precio al mayorista debe beneficiar a todos los eslabones de la cadena productiva. Hay que resaltar que la uria, el fosfato diamónico y el cloruro de potasio son insumos fundamentales para fertilizar la tierra, los cuales afectan de manera importante los costos de producción. Con la mezcla de estos productos, junto con otros aditivos, se desarrollan más de 100 clases de fertilizantes en el país. Y con esto vamos a nuestra primera pausa comercial y enseguida volvemos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!